¿Existen los alimentos quemagrasa? ¿Los alimentos light son necesarios para perder peso? ¿Y la diabetes da por un susto? Bienvenidos a las fake news del bien comer. Siempre lo he dicho a modo de broma, pero es real. La grasa no se quema. Para que se queme tendríamos que prendernos fuego. La grasa se utiliza como energía a través de un complicado proceso que involucra oxígeno. Para perder 10 kilos de grasa tendrías que consumir 28 kilos de oxígeno. Por tanto, la grasa no se quema, se oxida. De esos 10 kilos de grasa que se pierden, 8.4 salen de nuestro cuerpo a través de dióxido de carbono y el resto sí va a través de fluidos corporales, orina y demás. Por tanto, ni los alimentos, ni las pastillas, ni las fajas queman la grasa. El mejor quemagrasa sería cuál? La actividad física. La diabetes da por un susto. Es uno de los mitos más comunes entre los mexicanos. Decir que porque tuvimos una emoción fuerte, nos dio la diabetes. Y no es así. En realidad lo que pasa es que cuando nosotros nos sometemos a una emoción, llámese susto o cualquier otro tipo de emoción, nuestro cuerpo segrega adrenalina. La adrenalina es una hormona contrarreguladora de la insulina. Y bueno, rapidísimo, pues, ¿qué hace la insulina? La insulina se encarga de llevar la glucosa a las células. Entonces, si a través de la adrenalina la insulina no funciona, pues los niveles de glucosa se van a aumentar. Y en personas sanas esto no provoca diabetes. El mito se da porque muchas personas viven con diabetes y no lo saben. Y se enteran. ¿Por qué? Porque después de recibir una emoción fuerte, subieron los niveles de glucosa y van al médico y los diagnostican. La tercera fake news. ¿Los alimentos light son necesarios para perder peso? Esto es totalmente falso. Por el contrario. La gente suele confiarse y consumir los demás porque son light. La realidad es que estos productos ni siquiera son muy recomendables en la mayoría de las dietas. Están diseñados para que las personas con diabetes, por ejemplo, los alimentos light que son bajos en azúcar, para que se puedan dar un dulce gusto de vez en cuando. O los que son reducidos en grasa, pues, puede ser que uno que otro funcione. Pero debemos de tener en cuenta que la industria quita y pone, o sea, un alimento para que conserve todo su sabor. Y, pues, quizá, por ejemplo, un yogurt va a ser bajo en grasa, pero va a tener más gomas, va a tener más carbohidratos, más azúcar. Entonces, siempre, siempre es súper importante que revisen la etiqueta nutrimental, que lean los ingredientes y que consumen los alimentos que más se adecúen a sus necesidades. En lo personal, a mí me gusta recomendar las tostadas horneadas en vez de fritas, que pueden considerarse como light. El yogurt siempre natural, sin azúcar añadida. A mí no me gustan los yogurts light, por esto que les estoy comentando. Y otra opción de productos light podría ser el atún, que en lugar de que esté en aceite, esté en agua. Estos fueron los tres mitos de su sección Fake News. Recuerden que el bien comer es un placer.